Música Desde la oficina de recreación, deporte y turismo, Cap Fava realizó una tarde de domingo recreativa dedicada a pequeños y grandes. Una actividad familiar que integró a quienes como afiliados disfrutan de los beneficios de la caja de compensación familiar de los barranqueños. Una actividad con mucha preparación, se invitó con boletería, se hizo la invitación extensiva a la comunidad Cap Fava porque todos somos Cap Fava, es la caja de compensación de la ciudad, la acogida ha sido muy buena, ha existido la gente. Diversión, música y alegría se disfrutó en medio de un gran ambiente familiar con servicios que desde su sede recreacional Cap Fava ofrece a sus afiliados. Se han participado, hay actividad para niños de 0 a 7 años, de 7 a 14 y para adultos hay juegos de ping-pong, billar, todas esas cosas. Se brindó almuerzos, vienen otras actividades en agosto que es Elevemos Cometas con la familia Cap Fava, viene en septiembre Amor y Amizar con la familia Cap Fava y en octubre el día de los niños con la familia Cap Fava. Así con actividades para todas las edades Cap Fava una vez más demostró por qué es bienestar para todos. Música Música